Ya deja de insistir, no pienso contestarte Guárdate tus disculpas o mandes más mensajes Si terminé contigo, ¿por qué dejé de amarte? Por todas tus mentiras, caprichos y desplantes Ya deja de insistir, la línea está bloqueada No te desgastes más haciendo más llamadas Si vine a hablar contigo, pues solo pa' explicarte Que le agradezco al cielo el día de nuestro adiós Ha sido más claro, tú a mí ya no me interesas No estoy dispuesto a quebrarme la cabeza Por un amor que había dejado en el olvido Aunque me ruegues, no regresaré contigo Y no regresa contigo, mija Y pura fuerza del río Cochos Ha sido más claro, te lo explico con manzanas Ya no me importa si me quieres o me extrañas Si no superas, nuestro adiós no es mi problema Solo te pido, no me busques nunca más Ha sido más claro, tú a mí ya no me interesas No estoy dispuesto a quebrarme la cabeza Por un amor que había dejado en el olvido Aunque me ruegues, no regresaré contigo Ha sido más claro